Hoy hay que enviarle un beso enorme a los empleados de comercio porque están celebrando su día y es por eso que recuerden, hoy los comercios no van a estar abiertos. Ni comercios, ni supermercados, ni shopping. Todos los comercios que funcionen en estos centros comerciales cerrados o asilo abierto como el de Goy Cruz, el de Guaymallén y los dos que están en Guaymallén, no hay actividad. Únicamente en estos lugares van a estar funcionando los cines y los sectores dedicados a la gastronomía y los bancos que operan en estos centros comerciales. El resto de la actividad comercial en estos centros comerciales es nula. Así que olvídese hoy de ir de shopping. No vaya de shopping. Ni siquiera pasear porque va a estar todo cerrado. Claro. Y además también en el centro mendocino y en toda la provincia, el festejo mercantil se lleva adelante hoy por un acuerdo, si viene es el 26 de septiembre, un acuerdo con las cámaras para permitirle a la mayoría de los empleados mercantiles gozar por lo menos de dos días de descanso seguido que es el domingo y el domingo. Por lo menos a la mayoría. Bien merecido que lo tienen. Exactamente. Ayer los shopping atendieron normalmente. Hoy no. Feliz día para los empleados mercantiles. Seguramente muchos hoy aprovecharán para realizar algún otro tipo de tareas como llevar a los chicos a la escuela. O dormir, amor, qué lindo. Ay, sí. ¿Quién pudiera? No lo van a dejar dormir. No, olvídese. Porque mirá, hay un clavito que hace... Mirá la canilla pierde. Bueno, pero ¿qué pasa eso? Cuando tenés el día de cárcel. La mamá, que es también empleada mercantil. Mamá, hoy me ayudas a hacer las tareas. Claro. Pasa eso, cuando tenés el día de cárcel. Querida, hoy vas a hacer una comida especial. Aprovechá. No, cocina vos. Claro, mi día. Te cocino siempre. Aprovechá para hacer todo eso que no podés. Felicidades a ustedes en su día.